Tres, más lejos, más abajo, más abajo, para abajo, para abajo, es tres, dos, uno. Que le se falta un beso, que le dé una rosa. Hola, ¿qué tal? Te saluda Ricky Loren de la República Mexicana y quiero que siempre siga escuchando y mirando RCB Honduras con mi amigo el James Bond. Es Ricky Loren, sin violencia, quisiera morirme en una buena peda, sin violencia, RCB Honduras.